Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La caída del imperio de narcotráfico de Juan Orlando Hernández en Honduras fue el resultado de una serie de operaciones realizadas por las autoridades hondureñas y estadounidenses. En 2012, la Operación Dragón se llevó a cabo con el objetivo de desmantelar el cartel de Los Cachiros, una organización criminal que había obtenido una gran influencia en el país. Los líderes del cartel confesaron haber sobornado a miembros del Congreso hondureño, jueces y fiscales y haber contribuido a la campaña electoral de Juan Orlando Hernández en 2013. En el seno de un hogar rural y pudiente de Gracias, Lempira, nació el expresidente Juan Orlando Hernández un 25 de octubre de 1968. Fue criado junto a sus hermanos por sus padres Juan y Elvira, quienes eran reconocidos simpatizantes del Partido Nacional en la región. Cursó primaria en Gracias y luego sus padres lo enviaron a San Pedro Sula para estudiar en el Instituto Liceo Militar del Norte, de donde egresó en 1985. Después se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como estudiante inició su carrera política liderando la Asociación de Estudiantes de Derecho desde 1988 a 1989. A inicios de la década de los 90, fungió como docente universitario en la UNAH. Paulatinamente asesoró al primer secretario del Congreso, que curiosamente era su hermano Marco Augusto Hernández. Su formación académica continuó fuera del país. En 1995 egresó de la Universidad Estatal de Nueva York como máster en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa. Para ese tiempo, Hernández ya tenía recorrido como dirigente del Partido Nacional, y es que en 1993 fue coordinador departamental de la Empira. Luego, con ayuda del equipo de trabajo del líder nacionalista Roberto Martínez Lozano, impulsó su primera candidatura al Congreso Nacional, siendo electo el 30 de noviembre de 1997 y ejerciendo su cargo a partir de 1998. Su trayectoria apenas comenzaba, pues el 25 de noviembre de 2001 fue reelecto como diputado, y su partido lo nombró como primer secretario de la Junta Directiva, que entonces era dirigida por Porfirio Lobo Sosa. Su crecimiento como líder de partido se materializó en 2010, cuando alcanzó la presidencia del Congreso Nacional, poder del Estado que fue clave para construir una institucionalidad al servicio de la corrupción y el narcotráfico. En conclusión, la caída de Juan Orlando Hernández y su imperio de narcotráfico en Honduras ha sido el resultado de una serie de investigaciones y operaciones realizadas por las autoridades hondureñas y estadounidenses, que han descubierto una red de corrupción y crimen organizado en el país. Hoy, como consecuencia del narcoestado impuesto por los gobiernos corruptos, el país sigue siendo un puente importante para el traslado de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. 1998 fue un año especial para Juan Orlando Hernández, porque asumió por primera vez una diputación en el Congreso Nacional, poder del Estado que años más tarde sería secretario de Junta Directiva, jefe de bancada del Partido Nacional y presidente en 2010. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. En ese momento, el nombre de Juan Orlando sonaba con más fuerza en el mundo del narcotráfico y los ojos de las autoridades estadounidenses estaban sobre él. En marzo de 2020, Juan Orlando Hernández fue mencionado nuevamente en otro caso de narcotráfico, esta vez por el testigo clave en el juicio de su hermano, quien afirmó que el presidente había recibido sobornos de los carteles de la droga. A pesar de las acusaciones, Hernández negó repetidamente cualquier participación en actividades ilícitas. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010. Salpicado por ilegalidades, Hernández se reeligió en 2017, en un proceso electoral empapado de denuncias de fraute. A inicios de 2018, su hermano Antonio Hernández fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2019, fue sometido a juicio ante un jurado norteamericano y en 2021, sentenciado a cadena perpetua más 30 años. El jurado decidió, tristemente, creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos, confesos, narcotraficantes, que han tenido como objetivo golpear a mi familia como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. El tiempo avanzaba al ritmo de su descrédito, a tal punto que Hernández se convirtió en el cabecilla de una red de funcionarios que cometían actos contra la administración pública. Juan Orlando Hernández había sido acusado por el gobierno estadounidense de colaborar con el narcotráfico en su país. En noviembre de 2018, un juez federal de Nueva York lo señaló como co-conspirador en un caso de narcotráfico en el que se alegó que el hermano del presidente, Tony Hernández, había conspirado para importar cocaína a los Estados Unidos. En 2019, la operación avalancha se llevó a cabo en el departamento de Colón, donde se decomisaron más de 10 toneladas de cocaína y se arrestó a varios miembros del cartel de los Valle. Este cartel, liderado por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Alonso Valle Valle, había sido aliado del cartel de los cachiros y había trabajado con ellos para traficar drogas. Observamos entonces que en el caso de Honduras, el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández, quien aprovechándose de sus diferentes investiduras a lo largo de su carrera política, no solamente extendió sus tentáculos en la sustracción de fondos públicos, sino que también en el narcotráfico, tal y como lo acreditan los expedientes con fallos condenatorios a diferentes traficantes de droga, incluyendo a su hermano, el excongresista Juan Antonio Hernández. Mientras estuvo en el poder, su fortuna aumentó. Una investigación de la corrupción y el narcotráfico Apenas comenzaban a pasar la factura. ...conocido sobre la orden de captura para el expresidente Juan Orlando Hernández... ...de acontecimientos más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.